Hola, hola amigos, hoy cocinando con Yoli se ha trasladado hasta Catacamas, y vamos a hacer un arroz para nuestra familia que somos más de 25 y entonces como verán es bastante. Tenemos ya nuestro perol bien caliente, tenemos ajito, solo un segundo segundo, y vamos a continuar con el arroz. Le vamos a ir poniendo para que se vaya derritiendo. Vamos a ir derritiendo para preparar y que se deshaga la margarina, porque en este momento ya no se queda. Vamos a ir agregando todas las verduritas, tenemos cebolla, chile de varios colores, tenemos tejotes, todo picadito de un mismo tamaño, para que quede uniforme. Vamos a ir a mover 20 gramos. Al final estas cantidades es diferente, de nada porque es mucho más que lo que estamos acostumbrados a hacer. de otra pasta. Que todo es tener más Правibles, todos los condimentos. Las verduras, sofreír unos 5 minutos, para agregar la especera. Continuamos con los condimentos, vamos a ponerle consomé de pollo, unas 2 o 3 cucharadas. Vamos a ponerle curry igual, otra cucharada para esta cantidad. Y vamos a remover. Vamos removiendo para que se integren los sabores de los condimentos. Ya han pasado unos 5 minutitos en que estamos sofriéndolo para agregar el agua. En este caso vamos a ponerle la sopita en que se terminó el pollo y si nos hace falta le ponemos más agua. Este arroz va a quedar rico, porque ya esta sopita lleva sus condimentos también. Y vamos a agregarle las carnes. Salchicha. A partir de aquí ya ramos. Si el pami león es grande, vamos a ponerle el pollo que ya esta desmenuzado. Estos son 2 pollos. Maíz. Y lo que tengamos. Tenemos metipoas. Lo vamos a tapar y dejar cocinar hasta que este suave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!